¡Ana, que está grabando! ¡Grabando! 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 Está grabando, es el cumple de Peky, decirle algo a Peky. ¡Peky, felicidades! ¡Te queremos! Chicas, decirle algo a Peky, que está grabando. ¡No a nada! ¡Oye, estupendo, eh! ¡Estupendo, estupendo! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Dile algo a Peky, que es su cumple! ¡Dile algo a Peky! Guapa, te queremos muchísimo y eres una pesada que no nos ha dejado preparar esto. Así te queremos. Peky, te queremos, guapa, ¿eh? ¡Te queremos!